Buenas tardes mi gente, ¿cómo se sienten? Es un placer volver a crear otro video Me siento verdaderamente agradecido por los comentarios En verdad que no esperaba tan buen resultado de ustedes Muchísimas gracias por su feedback Por lo que me han dicho sobre los videos En verdad que fue lo que me nació y Se lo agradezco mucho y que les haya gustado Y espero que les siga ayudando como en realidad me ayudan a mí Hoy en día les quiero hablar un poco sobre las excusas ¿Verdad? Las excusas Es muy bueno Es muy bueno De las cosas que nos sucedan, de los errores que hemos cometido Echarle la culpa a otra persona Nuestros padres, hermanos, amigos, todo ¿Verdad? Pero Yo quiero que tú pienses sobre las tres cosas Las tres cosas que te desmotivaron a ti Tres cosas que te hicieron fracasar Tres Si tú quieres me la escribes en un comentario ahí Pero Ese no es el punto El punto es en que la realidad del asunto es Que eso no fue lo que te llevó a fracasar Fuiste tú Tú mismo Nosotros somos los que Tenemos El poder Y le damos el poder a otra persona A que nos controle la vida Pero en realidad Lo único en esta vida que nosotros somos capaces De controlar Son nuestros pensamientos Suena difícil, ¿verdad? Muy difícil Muy difícil Por eso Los que los logran hacer Son las personas que Llegan a ser Grandes en la vida Y a esas personas normalmente Los catalogan como locos Rebeldes Muchas cosas Pero en realidad es que tienen Una claridad de propósito Claro Y porque no se dejan llevar Por las masas Las personas negativas Que le dicen Tú no puedes hacer esto Y se ha Se ha hecho esto toda la vida Tu familia ha hecho esto Y tú no puedes hacer otra cosa diferente Pero es que yo estoy viendo El resultado que mi familia tiene Que la persona que me rodean tiene Y ese No es el resultado que yo quiero ¿No estamos entendiendo? No es el resultado que yo quiero El resultado que yo quiero Es otro Quiero cumplir Mis sueños Que me lo han estado arrebatando Desde Desde que tengo conciencia Desde que por fin Cobré conciencia Que fui entrando a la adolescencia Y me fui dando cuenta Y por eso fui creciendo Con una 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 ira por dentro Como que el mundo me debe algo Pero hace poco me di cuenta El mundo no me debe nada No me debe nada En realidad Yo me debo algo A mi mismo Lo debo a mi mismo El yo Sacar esa fuerza de mi Aprender Buscar información De como las personas Que lo han logrado Lo lograron Y aprender de ello Si hay algo Que otra persona Tiene Que yo quiero Lo más fácil Que toda la persona Hace Envidiar No, no, no Haz lo que el hizo Para tu entonces Tener lo que el tiene Y haz lo mejor Para que lo sobrepases Tenga más cosas Que el ¿Entiendes? Tómalo como ejemplo No lo cojas en vida No, no lo tomes Como tu enemigo No, no, no Tómalo Como tu ejemplo Tu mentor ¿Entiendes? Hay que así Ahí es que Donde llega El detallito Que hay que ser humilde Baja la cabeza Que el Tiene algo Que tu Quieres El tiene algo Que te puede enseñar Cada persona Por más insignificante Que tu la veas Siempre tiene algo Que enseñarte Solo hay que escuchar Por eso Dios nos dio Dos oídos Y una boca Pero la mayoría De la persona Simplemente le gusta Hablar y hablar Y hablar Y nunca escuchar ¿Entiendes? Y nos dio las lámparas De nuestro cuerpo Porque eso no soy Pero También Nos dio la habilidad De soñar Y De saber Que nada Nada Es imposible Todo es posible Porque así mismo Como los límites Como los límites Y los sueños Son creados aquí Tú te das cuenta Que cuando Tú tienes miedo A algo Y tú de repente Lo afrontas Ya ¿Qué pasó con el miedo? Se fue Como arte de magia Así mismo Son los límites Que nos ponemos Los límites Son ficticios Los ponemos nosotros Los creamos nosotros En nuestra mente Hasta la Biblia dice La Biblia dice Que hay que creer en Él En la mente Hay que creer en Dios En la mente En la mente Donde comienza todo Nuestra batalla Está aquí en la mente Nuestra batalla Está aquí en la mente Tú eres lo que piensas Vuelvo y lo repito Esa frase Esa frase Es increíble Tú eres lo que piensas Hay personas Que dicen Que Lo hice sin pensar No Discúlame ¿Qué? No Lo que pasa es que Tú estás tan alejado De tu pensamiento Y de tu mente Que tu mente Va calculando La cosa rápida Y tú vas Tú te das cuenta Porque tú estás demasiado En el mundo Y demasiado En una fantasía Y que Eti que lo otro Y yo cual Y eti ¿Me entiendes? Es una fantasía De tu realidad Es una realidad Que tú te creaste Y tú dejaste que se crea ¿Me entiendes? Así es Tú nunca te has acostado Cansado Explotado Y duerme ocho horas Y te levanta Explotado Todavía cansado Y tú ¿Qué es lo que pasa? Y la cama Desalborotada ¿Y qué fue? Una guerra Aquí en mi cama Porque tú Dormiste Pero tú no descansaste Tu mente No descansó En ningún momento Tu mente Estaba buscando Una forma De resolver Tus situaciones Porque tu mente Siempre está buscando Formas Pero si tú No le das Información Y no te educas Y no aprendes Cosas nuevas Tu mente Siempre va a estar Maquinando lo mismo Maquinando lo mismo Maquinando lo mismo Frustración Y cuando choca Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Porque tú no haces nada Para cambiar No hacemos nada Para cambiar esa situación Es que tomar una decisión Es que tomar una decisión Y Cambiar nuestra mente Alejarnos de la persona negativa Y decir Yo voy por ahí Y lo que me digan Lo voy a coger como Como una opinión Esa es su opinión ¿No entiendes? Reviso Paro, pienso y medito Y me pregunto Que Los resultados que él tiene Son los que yo quiero No Entonces buscamos información Para las personas Que sí lo han logrado Hay una pregunta Que yo le pregunto A personas que Están haciendo su carrera Pregunto ¿Qué tú estás estudiando? Psicología Ok ¿Tú has hablado Con algún psicólogo Alguna persona Que ha estudiado psicología Que la haya terminado Y esté ejerciéndola De cómo es eso Cómo No Nunca Yo no me mató A la universidad Estudiando ahí Ok Y tú no sabes Cómo vive Un psicólogo Tú no sabes De nada No 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 ¿No entiendes? Hay que indagar Hay que buscar la información De lo que tú vas a hacer Si a ti te gusta La pelota Tienes que saber Todo sobre la pelota Tienes que saber Tú En lo que más ¿Qué parte tú eres bueno ¿Qué parte tú eres bueno En la pelota? Si eres pitcher Si eres tirando curvas Tirando rectas Si tú mejor Tirando una recta Tú tienes que practicar Tirar esa recta Para convertirte En el mejor Tira recta Que hay en el mundo ¿No entiendes? Y tirar Y tirar Y tirar Y cuando llegue La persona Normalmente lo que hace Es que se Se acomodan Ya llegué No Ya llegaste Todo ese esfuerzo Que tú hiciste ¿Ya de dónde te vas a rendir? No Ya llegué Yo estoy cómodo No Ahí es cuando comienza Todo en realidad Ya la gente está mirándote Ya la gente está encima de ti Ya la gente espera Cosas de ti Antes cuando nadie Esperaba nada de ti Tú estabas entonces Encendido Y ahora que todo el mundo Espera algo de ti Y dice No El tipo en verdad Rompió cabeza Y llegó Ahora te vas a rendir No Ahora tu tiempo Es verdaderamente disfrutarlo Y cumplir Y vivir tus sueños Ya llegaste Pero es que Nosotros tenemos miedo Al fracaso Y también De la misma manera Que tenemos miedo al fracaso Le tenemos miedo al triunfo Nos preguntamos Pero y si no lo logro Y si no llego Y qué Qué pasa Y si no lo hago Y sí Y sí Y si no lo hago Y si lo hace Entonces ¿No entiendes? Pero entonces También otras personas Que llegan Y dicen Pero Y si no lo hago bien Y si no lo hago bien Y si lo daño Vive el momento Vive tu proceso Edúcate Cámbiate Sé la persona Que tú quieres ser No sea la persona Que otra persona Quiere que tú seas Y espera que tú seas Tú eres tú Nadie es igual a ti Nadie es igual a mí Por eso yo siempre He sido catalogado Como el raro Porque yo he sido yo El raro Si eres loco ¿No entiendes? Pero Yo soy yo Y yo estoy claro Lo que yo quiero Yo sé lo que yo quiero Yo sé para dónde Yo quiero ir Y estoy trabajando Para eso Estoy trabajando Para eso Duro Casi no duermo Yo casi no duermo Pero Tú no te dejas ver Que tú No Eso es lo que yo quiero Mi gente Muchísimas gracias